Moon, película británica del año 2009, dirigida por Duncan Jones y protagonizada por Sam Rockwell. Vamos con esta reducida review a tratar de que no sea muy larga. Poniéndonos ya serios, Moon nos cuenta la historia de un astronauta que vivía aislado en la Luna durante tres años en una excavación minera. Su trabajo allí es ver que las máquinas que están extrayendo el mineral no se estropean, arreglarlas y se rompen, tal... Estar allí como de controlando el cotarro. Y bueno, le quedan simplemente unos días para volver a la Tierra y ya volver con su familia y descubre un terrible secreto que, bueno, cambia completamente su vida desde ese momento, ¿no? Voy a tratar de no hacer ningún spoiler a lo largo de esta crítica porque es una película que yo creo que deberíais ver. Es una película de la ciencia ficción de antes, ¿no? Recuerda a Alien. Recuerda, por ejemplo, a 2001, una audición en el espacio. Es otro tipo de cine. Es una ciencia ficción más clásica, con sorpresas y que no están supeditadas a unos efectos digitales muy elevados, ¿no? Realmente los efectos digitales de la película son unos poquitos, tampoco son muy bestias, pero son brillantes, están bien hechos y es algo que a mí me pareció curioso, ¿no? Con una película que tenía un presupuesto tan bajito como esta cinta. Pero lo importante es la historia. Como digo, recuerda la ciencia ficción clásica. Las sorpresas que se van sucediendo después de que descubre que Sam Rockwell, el protagonista, o sea, el actor protagonista, descubre ciertas cosas que suceden allí y qué es lo que está pasando en esa mina lunar. Entonces, es una ciencia ficción, como digo, más clásica, más orientada a que la historia sea lo que realmente conduce toda la película. La verdad es que hay un actor, digamos, un actor importante que es el Sam Rockwell y el resto son meros arquetipos para conducir un poquito la historia, ¿no? Es decir, Sam Rockwell es el único protagonista de la cinta y la verdad es que lo hace realmente bien, ¿no? Recomiendo sobre todo la versión original de la película. Comencé a verla en castellano y luego dije, vaya mierda de doblaje, la volví a empezar en inglés y en una diferencia. Hay situaciones en las que es así, ¿no? El doblaje de una película no siempre es bueno, no siempre la mejora, a veces la empeora, pero por eso también conviene ver las películas en versión original. Y esta es una película que yo os recomiendo en versión original porque tiene muchísimo más, tiene muchísima más garra la actuación de Sam Rockwell y su voz y sus sentimientos, sus expresiones se notan muchísimo más que la versión doblada que no me gustó para nada, la verdad. En cuanto a la dirección de Duncan Jones, es decir, que es más o menos normal, es decir, estándar, no se lía a hacer muchas cosas raras y la dirección pues está bastante bien, ¿no? Lo necesario para la película está bien hecha. Sorprendentemente la banda sonora me gustó bastante. La banda sonora de las películas con poco presupuesto no siempre es buena, ¿no? Siempre se queda ahí en un 5, una cosita tranquilita, pim pam. Entonces, la banda sonora de esta película sí me resultó interesante y había algunas tomas ya entrando en la parte de la fotografía, algunas tomas del espacio y todo esto que están hechos con efectos digitales y cromas y todo esto, pero la verdad es que están muy bien, ¿no? Y me gustó bastante. Y algunos diréis, joder, pero si está hecho con cromas y tal, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la labor de un director de fotografía en estos casos? Pues el director de fotografía es quien decide lo que se ve en cada momento en pantalla, así que ya sea real o sea digital, él es el que decide lo que se va a ver y la verdad es que hay unos puntos bastante buenos en la película en este aspecto. Gary Show es el director de fotografía, que se me había pasado comentarlo. ¿Qué más comentar de la película? La verdad es que, pues bueno, no es... Las sorpresas que van sucediendo a lo largo de la historia no son muy espectaculares, no son muy emocionantes, pero es una película que lo intenta, ¿no? Es una película que trata de sorprender al espectador y aunque se ve un poquito a la legua venir lo que va a suceder, pero está bien hecha, está hecha con cariño, se nota, es entretenida y recuerda, como digo, a películas de ciencia ficción más clásicas. No tengo nada más que decir sobre la película realmente, decir que eso, que os la recomiendo. Y poco más, José Antonio López Navarro, un suscriptor, me recomendó que le pusiera una nota a las películas. Así que, bueno, vamos a empezar por esta cinta, ya que es la primera review que grabo después de leer su comentario. Y le vamos a poner un 7. Disculpame porque esta review ha tenido más cortes de lo normal y es que me he quedado trabado en algunas partes del vídeo y pues para que quede mal, pues prefiero cortarlo y que sea bastante más dinámico. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que será la review de The Amazing Spider-Man 2 o la review de Noé. Ya veré cuál subo antes. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!